Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial de GameMaker. Vamos a continuar el juego que estábamos haciendo en el tutorial anterior. Habíamos creado un sprite para la nave, un sprite para la luna. Voy a crear todos los sprites del juego, ¿de acuerdo? Por lo tanto, botón derecho, Create Sprite, vamos a Load Sprite. Vamos a hacer el sprite para el asteroide también. Esto lo voy a llamar Sprasteroide, centro, el origen, el centro de la imagen. Voy a enseñaros un poquito también esta imagen también. Igual que la nave, pues se compone de varias subimágenes. Fijaros en las diferentes posiciones que va teniendo el asteroide cuando va rotando, cuando va moviéndose. ¿De acuerdo? Ok, vamos a crear otro. Un truquito para ir rápido. Fijaros, si vamos al menú Resources, para crear sprites, también podemos utilizar este atajo de teclado que se llama. Si pulso la tecla Control, la tecla Alt y S, estas tres teclas, normalmente lo que se hace es primero pulsar el Control, luego se pulsa la tecla Alt manteniendo el Control pulsado, y luego con tecla Alt pulsados, pues la tecla S, pues también accede directamente a crear sprites. Y voy a crear otro sprite para la explosión cuando nos chocamos. Cargo el Sprite, explosión, abrir, nuevamente os voy a enseñar cómo es este sprite, fijaros, este sprite tiene también varias subimágenes para cuando, bueno, pues para ver la animación de la explosión. ¿De acuerdo? Que veáis un poquito, pues, el sentido y cómo se crean las animaciones en Game Maker. Centro, ok. Y vamos a hacer una más, SPR, y este lo voy a llamar, lo voy a llamar a este, a nave volando, la voy a llamar. Voy a cargarle el sprite flying, ¿vale? El de la nave cuando está volando. Centro, Smooth Edges. Entonces, fijaros también un poco cómo es este, que también tenemos subimágenes para cada una de las posiciones posibles. Ok. ¿Qué más? Vamos a crear, a ver, tenemos el de la nave cuando está en una luna, el de las lunas, asteroides, tenemos el cuando la nave está volando. Y, de momento, yo creo que ya estamos. Este sprite me parece que me sobra por ahora. Bueno, voy a borrarlo. Si luego lo necesito, ya lo volveré a poner. Lo elimino. Muy bien. Pues, bueno, vamos a ver ahora. Bueno, vamos a crear también diferentes sonidos. ¿De acuerdo? Sonido, cargamos y vamos a asegurarnos de que estamos donde queremos. Y no lo estoy. Vamos a Pensactius. Pensactius. En mi caso, yo tengo el Pensactius Lectura. Lo tengo sincronizado con Google Drive. Pensactius Lectura. Game Maker. Juegos. Recursos. El capítulo 3. Y, bueno, vamos a ir creando los diferentes sonidos. De momento, vamos a hacer un sonido para, pues, bueno, para la explosión. ¿De acuerdo? Esto lo voy a llamar SND Explosión. Ok. Un atajo para quedar sonidos sería CTRL ALT U. CTRL ALT U. Otro sonido nuevo. Y vamos a hacer el de la música. Esto lo voy a llamar, por ejemplo, pues, música de fondo. Y voy a poner este. Music MP3. Abrir. Y vamos a crear también para un par de sonidos más. Ah, me he equivocado. Esto es para hacer sprites. Me he equivocado. De atajo. CTRL ALT U. Nuevo sonido. Uno para el bonus. Por lo tanto, SND. Bonus. Ok. CTRL ALT U. Otro sonido más. El de no ser de la bonus. La explosión. Vale, Launch. Launch es cuando despega la nave de una luna. Por lo tanto, vamos a llamarlo a esto, por ejemplo. Despegue. Ok. Ya tenemos los sonidos. Bueno, pues ahora que ya tenemos esto, ya tenemos los recursos, vamos a empezar a crear los comportamientos para las lunas y los asteroides. Ya tenemos creado el objeto de la luna y vamos a ver los eventos. Doble clic, acabo de hacer el objeto luna para ver sus propiedades. Y lo primero que queremos es, bueno, pues que cuando se crea la luna, crear, pues que empiece a moverse la luna, pues libremente por el escenario. Por lo tanto, vamos a utilizar este de aquí, mover libremente. Mover libremente lo que nos permite es seleccionar una dirección, una dirección que puede ser, pues, bueno, por aquí, así, 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 cualquier dirección, con una velocidad, por ejemplo, así, de esta manera, o así, o así, o así, o así. Bueno, pues, este de aquí, digamos que es como un subconjunto de MUFRI. Este nos permite movernos en ángulos muy específicos. Esto en realidad es un ángulo de 45 grados, esto es un ángulo de 90 grados, esto es un ángulo de 135 grados, esto sería un ángulo de 180 grados, etcétera, etcétera. Mientras que en MUFRI podemos movernos en cualquier ángulo de una esfera, ¿de acuerdo? Esto lo que se traduce al final es que podemos movernos libremente, pues, como queramos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Siempre en movimiento recto, ¿de acuerdo? Vale, lo que vamos a hacer es que elija una dirección aleatoria entre 0 y 360. ¿Por qué 0 y 360? Porque 360 es, bueno, es el máximo de grados que tiene una vuelta completa. Esto, para los que estéis un poco más pequeños, quizá no lo habéis estudiado. Los que hayáis estudiado ya la circunferencia y ángulos, sabréis que una circunferencia tiene 360 grados. Por lo tanto, pues eso, si queremos elegir una dirección entre 0 y 360, aleatoria, ponemos aquí random 360. Esto lo que hace es escoger una dirección entre 0 y 359. Esto es importante, ¿de acuerdo? Ha elegido 360 valores que van, lo pongo aquí al lado, entre 0 y 359. Hay 360 porque el 0 también cuenta, ¿de acuerdo? De 0 a 359 hay 360 valores. Pero, en realidad, el primero es el 0 y el último es el 359. Y una velocidad, si no le ponemos velocidad, por mucho ángulo que elijamos, no se mueve en absoluto. Vamos a poner, por ejemplo, pues, 4 de velocidad, ¿de acuerdo? Ok. Ya tenemos nuestra luna que se moverá cuando se cree. Y ahora, ¿qué más queremos? Fijaros, cuando... Voy a poner un momento el ejemplo anterior. Tengo aquí abierto. Vamos a ver que veáis un... Cómo se comportan las lunas. De hecho, no hace falta iniciar el juego. Fijaros en el comportamiento de una luna. Cuando llega a esta esquina de aquí, me aparece por aquí. Y esta de aquí, me aparece por aquí. Cuando sale de la esquina. Y aquí, vuelve a aparecer por arriba. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama en inglés, rugby. Digamos en volatorio. Lo que se llama traducción literal. Es decir, es que cada vez que sale de una esquina, aparece por la esquina. Y desaparece por aquí. Bueno, vuelve a aparecer por aquí. En general, en general. ¿De acuerdo? Voy a cerrar aquí. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a volver a abrir nuestro juego. En el objeto luna. Estoy en el objeto luna. Vamos a hacer un evento que es el evento en Other, otros. Outside room. En outside room significa cuando la luna, o el objeto, desaparece de su habitación. Del nivel que estamos creando. ¿Qué es lo que queremos cuando desaparece de una esquina? Pues lo que queremos es que haga el envoltorio, un wrapping. Esto se consigue tan fácilmente como arrastrar esta acción de aquí. Wrap screen. Significa eso, ¿no? Que hace un envoltorio. Y lo que queremos exactamente es que haga lo siguiente. Que haga en todas las direcciones. No solamente en la horizontal o en la vertical, sino que lo haga en todas las direcciones. Es decir, si se va por la izquierda, queremos que aparezca por la derecha. Si se va por abajo, queremos que aparezca por arriba. Y si se va por una diagonal, queremos que aparezca por esta otra diagonal de aquí. ¿De acuerdo? Por eso le ponemos en las dos direcciones. ¿Ok? Ok. Y vamos a hacer una room. Y de momento voy a poner una luna, simplemente. Esto luego lo mejoraremos, por supuesto. Pero vamos a comprobar de momento que el comportamiento que hemos dicho. Es decir, que cuando se inicie... Vamos a recapitular. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Cuando se crea la luna, tiene que escoger una dirección aleatoria. Entre 0 y 360 grados. Y con velocidad 4. Y que cuando salga por uno de los límites de la habitación, aparezca por el lado contrario. Para comprobar eso, vamos a hacer unas cuantas lunas. Y vamos a ver si estas lunas cogen direcciones aleatorias, diferentes. Y efectivamente se aparecen por las esquinas. Cuando desaparecen de una esquina, aparecen por la otra. Vamos a grabar esta habitación. Ok. Y vamos a probar el juego hasta ahora. Bueno, pues efectivamente tenemos direcciones. Cada luna más o menos sigue una dirección diferente. Y cuando se sale de una esquina, aparece por la otra. Va a salir de aquí. Aparece por aquí. Y cuando se sale de aquí, vuelve a aparecer por aquí. Por lo tanto, esto funciona como nosotros queremos. Muy bien. Cerramos. Y vamos a hacer una cosa. El objeto asteroide se crea exactamente igual que el objeto luna. Os lo dejo como ejercicio para vosotros. Y en el próximo tutorial continuaremos con el asteroide creado, que habrá que cambiar una pequeña particularidad, que ya os explicaré. ¿De acuerdo? Pues venga, a ver si sois capaces de hacer el objeto asteroide. Repito, igual que el objeto luna, porque se comporta igual. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.